¡Arriba las palos! ¡Arriba las palos! ¡Dentro! 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 ¡Dentro, diablo! ¿Dónde estamos? ¡Diablos! ¡Dentro, diablos! ¡Dentro, diablos! ¡Dentro, diablos de la asociación! ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Qué pareja fiesta de cine! ¡No sé que tú no se escucha de alguien mucho más fuerte que no se! ¡No sé que tú no se escucha de alguien mucho más fuerte que no se! ¡Aguien! ¡Ahí están señores! ¡Bien lo dicté! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A bailar y al dictar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.